El Grupo Trigo Verde Trigo Verde Las manos arriba, las manos arriba Que se vaya de este baile El Grupo Trigo Verde Trigo Verde, Trigo Verde ¿Dónde está la que yo amaba? Trigo Verde, Trigo Verde El Grupo Trigo Verde Trigo Verde Que no debes confundir El deseo es amor sincero Vamos a verte, siente la rique, siente la rique en Oaxaca En el hermosísimo puerto de San Ina Cruz En donde estaremos de visita a tus amigos De la rebelión de la música tropical en México El Grupo Trigo Verde En iniciando un grandiosísimo evento Atendiendo la invitación de nuestro amigo El presidente municipal El arquitecto Daniel Méndez Sosa Para que estemos ahí Con todos nuestros éxitos Todo lo que tú ya conoces Los cañonazos Trigo Verde Amor de Primavera Las canallas Eres mi ángel Mira el juguito de piña Y lo nuevo, nuevo Que se llama Lo aprendí de ti Siete de abril En Salinacrua, Oaxaca Estaremos tus amigos De la rebelión de la música tropical en México El Grupo Trigo Party Así que para que sigas el Tim Valero Porque la historia No se detiene Acompáñanos entonces Ahí a la invitación del señor presidente municipal El arquitecto Daniel Méndez Sosa Salina Cruz, Oaxaca El Grupo Prigo Verde Prigo Verde Míralo Lola Y a venir